Hola chicos, Crickrel habla en un estudio blog semana 4, ya estamos en la semanita 4, que lo iba a decir, ya casi un mes, bueno ya un mes de estudio blog. En este estudio blog básicamente lo que me vais a ver, aparte de dibujar, bueno, preparar cartas, también las enviamos ya, unas cartitas que teníamos pendientes para los subs de Twitch, que más cositas, así, bueno me veis un poco cocinando, no sé si al final, sí, 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 un desastre, ¿vale? Bueno, lo de la comida y yo es un desastre, pero lo estamos intentando y nada, pues básicamente un poquito de mi día a día, espero que os guste, que lo disfrutéis y seguid llenando el mundo de brillo y color. Hola chicos, pues nada, vais a ver el proceso de Fiona, ¿vale? Este va a ser el digi de café con galletas del mes de febrero, preparándonos para marzo, que es el mes que habéis elegido para las hadas. Y aquí, bueno, ya os lo enseñé un poquito antes, pero os dije que este dibujo finalmente no me gustaba, ¿vale? Quería hacer el pelo bastante más ondulado, más marcado, más tipo, no sé, un poco a lo Hércules, un poquito más espiralado, pero me di cuenta que no me estaba convenciendo para nada la postura. Así que decidí cambiarla totalmente y como veis, bueno, le di un enfoque totalmente distinto, ¿vale? Voy a pasar así un poquito rápido y podéis ver un poco cómo es el proceso. Tenía muy claro que quería un pedazo de cabello, ¿vale? Quería que se entretenga la gente y lo disfrute. Y bueno, aquí veis un poquito la cara, cómo voy marcando un poquito ya el cuerpo. Habéis visto que voy de lo general a lo concreto, que yo empiezo con palitos, palitos de alambre y van cogiendo forma. Voy marcando cada vez más, aquí le hago la boquita, voy probando las alas mientras voy ajustando algunas cositas más. Para que el encaje sea más perfecto y que tenga coherencia aquí las manos, las proporciones. Aquí veis que ya empiezo a colocarle la ropa en color amarillo. Como veis, tengo el cuerpo, tengo el pelo y también la ropa, ¿no? Suelo trabajar por capas de colores. Esto me ayuda mucho a ir modificando. Vuelvo a ponerle las alas. Las alas decido que tengan más detalles. Y aquí, como veis, empiezo como el liner. Lo que pasa es que no vais a ver el liner acabado. ¿Veis? Aquí el pelo. Las cosas en roja son cosas que siempre voy modificando. Es como un toque de atención para mí misma. Y nada, aunque quería que el liner me saliera bastante más rápido, al final tuve problemas porque terminé cambiando cositas. Y bueno, vais a ver que el dibujo finalmente todavía no está terminado. Que me falta hacer el liner limpio y me entretengo pues un montón con el cabello. El cabello es algo que le da bastante importancia, que juego bastante con él, con las ondas. Me lleva bastante tiempo, pero creo que es algo que es una maravilla de colorear después, ¿no? Entonces me tomo mi tiempo. Aquí veis el brazo, cómo voy ajustando. A veces cuando me atasco o me canso de una parte, salto a otra. Ahora, por ejemplo, ya veis que pongo más detalles, pero sigo a la misma vez trabajando con el pelo. Voy probando el pie, si no me sale el pie me voy a otra cosa. Ese es mi modo de trabajo. Y bueno, creo que se va a llamar Fiona. No tengo todavía muy claro si va a ser así, pero lo que sí tengo claro es que esta va a ser muy cercana a la edición final. Que como os digo, va a ser del café con galletas del mes de febrero. Así que nada, pues espero que os haya gustado y seguimos viéndonos. ¡Hola, chicos! Pues nada, vamos de caminito después de haber comido y grabarnos que hemos comido un pedazo de queba. Se nos ha olvidado grabar, ¿vale? Para la próxima os prometo incluir algo de comida. ¡Ah, no! ¡Que tenemos la paella! Bueno, pues hemos estado comiendo en el queba. Hoy hemos decidido dar una vueltecita. La necesitaba, de verdad. Llevaba semanas que solo salgo para el mercado y compro comida. O sea que... Y nada, pues ya me he pasado también por la papelería y he comprado un par de bolis. Y nada, ahora vamos a pasear un poquito. Así que nada, ¡hasta luego! ¡Hasta luego! Chicos, rala, rala. Pues nada, me he pasado por aquí. Como habéis visto en el día de hoy, necesitaba un break, ¿vale? Necesitaba salir, despejarme un poquito. Porque la verdad es que llevo muchos días saturadas, como sabéis. Bueno, muchos días, no, muchos meses. Y hoy he decidido, ¿vale? Ya sabéis que este mes es mucho de cambio. Vais a ver muchos cambios. Y uno de ellos, pues, es tener un poquito de tiempo para mí. Por lo menos hoy lo he tenido, ¿vale? Ya ha sido un milagro. Es más, me he ido a la playa, hemos estado paseando y nos hemos comido hasta un helado ahí. La verdad es que me ha sentado muy bien. Y nada, pues, me paso por aquí para contaros eso. Que hemos dado una vueltecita y os enseño hace unas poquitas de cosas en las que estoy trabajando, ¿no? Que así, que las vais a ver ya mismo. Prontito, ¿vale? Prontito las vais a ver. Pero, bueno, yo tenía nada, ya les enseño aquí un poquito. Prontito, seguramente cuando veáis esto, si estemos aquí fuera, a lo mejor. O no, no lo sé. Bueno, cositas en las que he estado trabajando en estos días. Que habréis visto alguna cosilla, ya supongo. Pues he estado dándole color, por ejemplo, a Mimi, ¿vale? Mimi, a ver si, espérate, lo voy a poner así, derecha. Vamos a poner así. Mimi. Tengo también, bueno, Mimi es una de las niñas tipo como Eli, Yami y todo eso, ¿no? Entonces, adora a los gatos. Y, de hecho, si es un personaje que gusta mucho, estoy pensando en hacer más cositas con ella, ¿vale? Mimi. La verdad es que ha quedado preciosa. Y, claro, si hacemos una niña que le gusten los gatos, que como veis ahí, solo está abrazando un gato. Pero eso tiene muchas posibilidades. Pues, claro, no podía ser yo menos. Y también hemos creado a Nené. Nené. Así que Mimi y Nené. Como veis, ya la tengo preparada como la miniatura, ¿vale? Así es como yo preparo realmente las miniaturas. Pero, bueno, esta sería la versión que veis siempre vosotros para la, para la, o sea, la otra versión en la que veis para la tiendita, ¿vale? Entonces, claro, la coloreo y luego le doy los efesquillos para, pues, eso. A ver, ¿qué más? Bueno, os voy a enseñar un prototipo que esto no creo que lo veáis, pero para que veáis que estoy trabajando en, parece ser que en Coffee, ¿vale? En el café con galletas están saliendo el tema de hadas. Y esto es una primera idea, ¿vale? Seguramente esto va a cambiar muchísimo porque no estoy muy convencida, ¿vale? Bueno, por supuesto va a tener el mismo estilo que las demás. Lo que pasa es que esto es un boceto y aún estoy buscando ni idea. No me termina de gustar. Quería ponerle el pelo como en ondas, así, como tipo un poco maya. Pero creo que voy a darle otro giro, ¿vale? Creo que le voy a dar al final un giro más orgánico, más etéreo. No sé, es que todavía no sé por dónde tirarle. Como todavía no sé qué tema va a ganar porque todavía están las votaciones. Pues, bueno, no todavía tenía ganas de bocetar un poco. Más cositas que tengo por aquí que os puedo enseñar. Bueno, Angel, ¿vale? Quedaros con ese nombre, Angel. A los que os gustó Pinky, ¿vale? En su día. No sé si os acordáis de Pinky, sino yo os la enseño aquí, ¿vale? Pinky. Pinky fue esta muchachita, ¿vale? Que es una... Yo la llamo Petit, ¿vale? Es de la categoría Petit. ¿Qué quiere decir? Que son un estilo chibi, de los más chibis. Así que ahora mismo tengo en la tiendita. Que son súper monísimas de la muerte, ¿vale? Bueno, pues Angel, ¿vale? Así que os la voy a enseñar también porque esa va a ser una de las novedades. Que va a haber. Una de las cositas que voy a hacer ahora es sacar muchas menos novedades en la tienda. Porque como sabéis, quiero probar otras cosas. Quiero a ver si saco tiempo para el cómic. Quiero sacar tiempo para las stickers. Así que ahora os voy a hacer menos cositas. Pero lo que haga, por supuesto, va a ser siempre monísimo de la muerte. Eso lo tengo clarito. Y no sé qué más puedo contar. A ver, he estado preparando también. Yo creo que cuando veas esto ya, creo que cuando veas esto ya está por ahí dando vuelta también Lili. ¿Vale? Bueno, Lili. Lili no. Que ahí he propuesto un nombre y todavía no sé cómo se va a llamar, ¿eh? Yo la llamo Lili. Pero como ya tenemos otra Lili, pues he dicho, bueno, pues que me digan nombres. ¿Vale? Esta, esta que veis aquí, va a ser la... Por participar en el sorteo este que estoy preparando para Instagram de los Digi. No digo más. A su debido momento, va a ser la recompensa, ¿vale? Todo el que participe, aunque no se lleve el premio, este es un regalo seguro, ¿vale? Por hacer los pasos. Así que, todavía no tiene nombre oficial. Y más cositas, pues no sé si tengo por aquí algo. Bueno, ando trabajando en los papeles, ¿vale? Estos son unos primeros bocetos. De hecho, la idea ahora, justo después de este vídeo, es ponerme a hacer papeles ya. Porque hay que diseñarlo para esta semana. Y esos son prototipos, ¿vale? Como veis, no tengo mucha idea. Pero es que en el momento que me pongo a diseñar, me salen solas. O sea, que no es algo que sé que va a llevar corazones. Y van a hacer en colores pastel. Y no sé, no sé si se me está quedando algo en el tintero. Bueno, el jueves tengo actualización de tiendas. Donde van a salir muchos Digi que ya habéis visto con anterioridad. ¿Vale? Sale Cupidina, sale Angelote, sale Angelita. Y van a salir también Ariel y Eric. Que por lo visto, pues gusta mucho. Ojalá, porque últimamente... Así que salen estos dos también. Y ya está. Esa es como la gran novedad de esta semana. Realmente, ya preparar todo lo nuevo. Y parece ser que está ganando en Twitch. ¿Vale? Ya sabes que en Twitch este mes tenemos Digi Grady con tu sub. Y parece ser que Mocha va a ser reina de corazones. Pero me tengo que esperar un poquito más para ver cómo sale. Y nada, ya está. Hasta aquí. ¡Vamos! 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 Saludos chicos, Krikralana, bueno me paso por aquí otra vez O no me paso, nunca me paso siempre Porque mirad lo que tengo por aquí, cartitas Cartitas que salen mañana, salen creo que son 7 cartitas 5 son para Twitch y 2 son de un intercambio Que bueno, he intentado sacar tiempo para intercambio Y lo que quiero que veáis es lo bonito, por favor, que es esto O sea, voy a ponerlo en una transparente Es precioso, es como un washi, no es washi, ni tampoco fijo O sea, ya lo enseñaré bien porque se supone que no lo tenía que haber estrenado Pero es que me moría de ganas y es preciosísimo Pues nada, pues mañana voy a correr Y son las 3 de la mañana y acabo de terminar las cartas ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno chicos, me paso por aquí de nuevo porque hoy es jueves Hoy tocaba actualización, se me había olvidado Y nada, hoy salen por ejemplo así como novedad, novedosa Ariel y Eric que al final he decidido sacarlos en un pack Tengo por un lado a Ariel, tengo por otro lado a Eric Pero lo voy a lanzar de primera hora en un pack Porque si te pillas el pack te viene con una composición hecha Entonces os voy a enseñar un poquito el detrás El detrás del trabajo que lleva preparar por ejemplo Los packs tan grandes Y muchas veces pues te tiras de los pelos porque se llevan un montón de rato Así que vamos a dar, os lo voy a enseñar Bueno aquí veis como es la miniatura, vale Esto es verdad que ya es una plantilla Lo único que tengo que ir cambiando es el título Y algunos cambios como son por ejemplo A mi me gusta mucho para la miniatura decorar Entonces en este caso con San Valentín Y pongo estrellitas y corazones Eso va cambiando, vale De hecho veis por aquí algunos más Porque van cambiando En este caso voy a lanzar Ariel y Eric Porque aunque ellos van a estar individuales Más adelante me parece que Que está muy guay la composición En vez de pillarte Ariel y Eric suelto Que te va a costar lo mismo Este está más chulo Es en pack Os voy a enseñar todo lo que lleva dentro Todo esto tienes que ir preparándolo Para que todo tenga el mismo tamaño Y que todo quede chulo Entonces veis que tenemos dos Ariel Diferencia los ojitos, vale Para los más iniciados Tenemos ya con los ojitos donde yo ya te dirijo la mirada Es decir Te va a salir más o menos bien Yo te digo hacia donde tienes que mirar la muñeca Pero para los que son más valientes Y tienen ganas de poner Ariel Mirando así como vizquilla O para derecha o para izquierda Pues son este tipo de muñecas, vale Las que no tienen ojitos Igualmente Eric con y sin ojitos Eric sin y con ojitos Y claro, este es el que os digo, vale El que ya viene preparado con una composición Como si ella y Eric estuvieran Pues van a bailar O haciéndole una reverencia al príncipe En fin, yo ya me he montado ahí mi historia Cada uno que se monte la suya Yo cuando dibujo siempre me he montado mis historias Pero no os quiero influenciar con la mía Entonces inventaros la vuestra La línea de abajo es la línea no line Yo preferiría no ponerla De hecho, os quiero hacer un vídeo, vale Explicando cómo se hace esto Porque esto pesa Cuando lo subo a la tienda esto pesa, vale Y esto hace que también este documento pese más, vale Porque estos son al final más imágenes Entonces, aunque este programa Lo que te ofrece es como una previsualización Se sobrecarga, vale Pero bueno No sé quién usa el no line Pero bueno, yo lo voy a seguir poniendo Porque se puso de moda Aunque quiero quitarlo en un futuro Y haceros lo del tutorial Y aquí veis las hojitas preparadas, vale Donde vienen siempre Esto va variando Según el Digi Pues si yo veo que son chibi Pues seguramente entre 9 y 11 va bien A mí por ejemplo me gusta mucho entre 7 y 9 Es bastante pequeño Así que lo preparo normalmente un poquito más grande Porque siempre están pensados en realmente Para que luzcan en un tag o en una tarjeta, vale Sabéis que dibujo Si no lo sabéis, yo os lo digo Dibujo pensando en tarjetas y tag y cositas así Más grande, eh Entonces, para que tengan un tamaño adecuado Luego la hoja no line Con ojito, lo mismo Y la última hojita, vale A 11 y 9 centímetros Que yo lo veo fetén Todo esto lo tienes que preparar Esto lo exportas, vale Lo exportas como zip Y una vez que lo tienes exportado como zip Ya después nos pasaríamos a la tiendita Bueno, lo primero Como os he contado Antes de subirlo a la tienda Pues hago un zip Aquí lo tenemos Y veis el zip No es más que el grupo De los JPG De los PNG De las portadas Y de las instrucciones Siempre añado las instrucciones En JPG Ahora mismo estáis viendo Los 1, 2, 6, 4 Ya ni me acuerdo 8, vale Antes lo metía todo Pero es una tontería Todos los PNG Que conforman este paquetito Siempre lo miro y me aseguro antes Tanto en normal Como en online Luego el portado Y las instrucciones Lo agrupo todo Vale Y este zip Es el que subo a la tiendita Ahora vais a ver el proceso De cómo hago este pack Bueno, aquí tenéis Mi tiendita Esta es la parte Que vosotros conocéis La parte que veis Aquí tenéis los hashtags Por si no lo sabéis Con esto vais rápidamente Y buscáis lo que necesitéis Obviamente Si conocéis mi trabajo Pues más o menos Sabéis por dónde irán los tirillos Si no pues nada Lo bicheas todo Vea que por ejemplo Tienes todas las gemelas Que tenemos hasta ahora Las de San Valentín Que son las últimas De navidades De Halloween De estudiantes Y de verano Aquí las puedes encontrar todas Y ahora os voy a enseñar La parte que vosotros no veis ¿No? Por ejemplo Nosotros a los creadores Nos dan Nos dan como un buscador Veis aquí Al buscar gemelas Me salen todas las gemelas Que existen en ese momento En la tiendita Eso nos ayuda mucho A buscar los digis ¿Vale? Es bastante rápido Bueno, como digo Vamos a Bueno, aquí puedes cerrar Y abrir la tienda Si vas a subir muchos productos Casi que te Que te digo que es mejor Que cierres la tienda Haces la actualización Y luego la abres Lo único malo que tienes Que si cierras la tienda No puedes poner los hashtags Pero bueno Lo haces después Y ya está No pasa nada Entonces ahora sería Nos vendríamos a añadir productos Aquí vamos a decir Ariel y Eri Por ejemplo Juntos ¿No? Porque os digo que vamos a subir Las dos juntas A ver Ariel y Eri Sello digital A ver Siempre ¿Vale? Porque mi idea es tener pegatinas Y otras cositas en el futuro Entonces pongo Sello digital Aunque aquí pone Digital item ¿Vale? También Pero Oye No está de mal Aquí ponemos siempre La descripción ¿Vale? Ahora vais a ver Cómo la pongo Aquí la imagen Aquí siempre pongo Pero a mí me gustan Este tipo de cosillas Aquí podéis elegir Esto es una opción Que pusieron hace poco De enable page Bueno En fin Que ofrezcan lo que tú quieras No, yo eso no lo tengo Y luego pones Marcas que es tu casilla ¿Vale? Vamos a volver arriba Esto es que os lo he enseñado Así por encima Aquí es donde ponemos La imagen ¿Vale? Esto es muy importante Y también donde ponemos Por ejemplo Los proyectos que se hacen Con el digi Para que la gente tenga ejemplos O sea Ahora mismo como todavía Bueno, sí tengo Tengo uno Tengo uno Que tengo que subir Pero bueno Y aquí vamos a escribir La descripción Bueno, pues aquí ponemos Que son 12 archivos PNG 8 archivos JPG Como veis Son una burrada ¿Vale? Con fondo transparente Los PNG Para que podáis montar Vuestras propias Montajes en la hojita Sabéis que tenéis Un vídeo sobre eso En YouTube ¿Vale? Que os subí Cómo optimizar la página Con un programa gratuito La verdad es que está muy bien El tamaño Siempre te digo El tamaño medio Del personaje principal No es a 5 Ahora ya es a 4 Esto ha cambiado ¿Vale? Os estoy dando todavía Más calidad Por si queréis sacar El DJ en a 4 Y siempre hago una recomendación Este DJ mínimo a 11 No Yo en este caso Diría que 9 Son bastante sencillitos Eso sí Tediosos No tediosos A ver Yo no digo que son tediosos Yo lo que digo Es que los DJs de mis Krikra Hay que disfrutarlos ¿Vale? Yo sé que hay gente Que es que me está diciendo Es que ese pelo me asusta Es que esa es la gracia ¿Vale? La gracia está En que no colores en 5 minutos Sino que te lo pases bien Y disfrutes Y tengas ahí Una buena cabellera ¿Vale? El pelazo panten Para que te entretenga Que de verdad Que se disfruta O te terminas tirando los pelos Si estás poquito experimentado Pero de verdad Se le coge el rollo La práctica La práctica es la clave Y aquí es donde ponemos Que no incluye 8 hojitas ¿Vale? O sea Aquí siempre los separo Pongo las normales Y las no line Bueno Como digo No solo nos falta El último paso Que es guardar y publicar Bueno Dice Que he tenido que recargar la página Porque no sé Que le pasaba Y nada Podéis guardarlo Como digo Para más adelante O guardar y publicar Como veis aquí No está ¿Vale? No sale Pero en el momento Que se suba Y bueno El último paso Que nos falta Es actualizar la página Y ahora veis Que sale Ariel Pues nada Esos son los pasos Que sigo Cada vez que hago un digi Como digo Este que habéis visto Es uno de los más complicados ¿Vale? Porque lleva muchos digis dentro Al llevar tantos personajes O por ejemplo Cuando veis que lleva una flor Ya nada más que los ojitos Con y sin ojitos Ya te da bastante trabajo ¿Vale? A la hora del montaje Y cuantas más chuminas le ponga Os acordáis de las gemelas de verano Que eran tropecientas mil versiones Esa por ejemplo Fue un horror O sea que intento simplificar Pero sabéis que No lo consigo muchas veces Porque me gustan mucho las versiones Me gustan mucho los detallitos Pero es lo que creo que hacen Muy especiales a mis retoñitas Porque si yo las disfruto Creo que después las disfrutáis un montón vosotros Bueno pues sigo trabajando Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¿Por qué con Me grabo con la interfaz de Twitch? Pues eso No lo sé 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 Sujete aquí Ya salí así Uy ya me va a meter la paloma Entre la cabeza Si te ha gustado este vídeo No olvides darle like Suscribirte Y darle a la campanita Para que cada vez que suba un vídeo Te notifique Y sigamos llenando el mundo De brillo y color